Hola amigos, soy Daniel Estupiñán, entrenador de diversión canina. Hoy vamos a hablar del estrés que puedan estar sintiendo nuestros perros a causa del cambio de rutina por la cuarentena en la que estamos pasando. Vamos a realizar unos ejercicios para que ustedes hagan en sus casas y así les ayuden a sus perros a estar más tranquilos. Sin embargo, recuerden leer el lenguaje corporal de sus perros. Por ejemplo, si se rascan las orejas, si se muerden la cola, si ladran, si corren sin ningún motivo. Todas esas son señales de que el perro algo le está incomodando. Entonces es muy importante leer el lenguaje corporal para así ayudarlos. Entonces, por ejemplo, si tenemos varios perros en casa, yo lo que hago es colocar a unos a esperar mientras otro trabaja. Así todos están trabajando. Unos esperando y el otro el reto nuevo que le vamos a enseñar. Entonces, por ejemplo, arriba le podemos enseñar. Aceptado. Aceptado. Después, el mensaje de echarse. El mensaje de esperar. Cambiamos de perro. Ahora, el que estaba trabajando va a esperar y tenemos un nuevo perrito para el trabajo. Cambiamos de perros. Antes de tener paciencia, dedicar una estrategia, hacer un plan de que le vamos a enseñar, mirar los avances que podemos ir haciendo en casa, pensar en que punto está y a donde queremos avanzar. ¡Gracias!